Bueno, señor Tellería, usted cuando dice que el asunto de las cocheras de Vitoria es un asunto municipal, sabe que nada de lo que afecta a la capital de Euskadi, por desgracia, es un asunto municipal. Nada. Nada. Y por eso vienen aquí. Viene aquí eso y vienen aquí muchas otras cosas. Ya se lo ha dicho la señora López de Ocariz, pero si no se enmendaron los presupuestos fue porque nuestro grupo es favorable al autobús eléctrico inteligente. Lo que no conocíamos era el contenido del convenio. Cuando se conoce el contenido del convenio, obviamente, y se ve que no están las cocheras, pues claro, se actúa en consecuencia desde el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento no lo trajimos primero al Parlamento, primero se llevó al ayuntamiento. Y vuelvo a retirar que nuestro grupo es favorable al proyecto y que también somos contrarios a paralizarlo, señora Larrión. Claro que sí, por supuesto, y a evitar los decalajes negativos a los que se refiere. Nos gustaría que eso no sucediera. Y por eso nos hemos mostrado favorables a transaccionar con el Gobierno cualquier fórmula que el Gobierno quisiera utilizar para evitar esos retrasos y para garantizar que la ciudadanía vitoriana se quedase sin las cocheras. Pero ¿quién ha estropeado este acuerdo? El señor Hurtaran. El señor Hurtaran es el que ha estropeado este acuerdo. El señor Hurtaran el viernes lo dinamitó diciendo la cosa más sorprendente que he oído en mi vida, que es que un ayuntamiento que está endeudado hasta las cejas, que no tiene dinero para construir las cocheras, diga que no le hace falta el dinero del Gobierno. ¿Que no le hace falta el dinero del Gobierno? ¿Que no lo quiere? Increíble, increíble. Y usted no ha hecho ningún favor, señora Larrión, ayer diciendo que, bueno, que puede llegarse a una solución intermedia pagando menos el Gobierno. Desde luego, a la ciudadanía de Gasteiz no creo que le haya hecho ninguna gracia que si ya no tienen dinero para pagar lo que les tocaba, encima usted diga que todavía van a pagar más y que le perdona parte del dinero al Gobierno. No tiene ningún sentido. Tengo que decirle que, si ustedes finalmente no votan a favor de esta enmienda a la totalidad, no solamente van a tener un voto incoherente con lo que sí votaron en el ayuntamiento, sino que van a conseguir tres cosas. La primera, que la ciudadanía de Vitoria Gasteiz se quede sin las nuevas cocheras que necesitan. La segunda, que el día que las quieran construir se las van a pagar todas de su bolsillo. Y la tercera, que este bus eléctrico inteligente, que como usted ha dicho es un proyecto interesante, nazca cojo desde el principio. Eso es lo que se va a conseguir. Y me gustaría que lo reconsideraran. Pero, como digo, no es usted la principal responsable, ni le voy a hacer. El principal responsable de esta cuestión es el señor Hurtarán. Y yo le diría al Partido Nacionalista Vasco que, si de cara a las elecciones municipales del año que viene no tiene un mejor candidato, que sospecho que no lo tienen, pues que igual se planteen la posibilidad de que la candidatura sea encabezada por un bus inteligente que algo más ya hará. Gracias. De cerra ya una, es que recasco. No, no. No.